Que cuando me vaya, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar Que cuando me vaya, y coja ese tren una vez más Y ya no entre por mi ventana, ese dulce olor a sal Que cuando me vaya, y aquí de mi tierra, de mi gente De mi tierra, la que me vio nacer, la que me vio crecer La que me vio ganar y me enseñó a perder La que me va, y aquí de mi tierra, la que me va, y aquí de mi tierra This happened to you This happened to you It's just a problem that I'm faced with, am I? Not the only one who hates to stand by Complications at first in this line With all these pictures running through my mind Knowing endless consequences I feel so useless in this Get back, step back and as will me I can't believe Part of me, part of me Won't agree Cause I don't know if it's for sure Suddenly, suddenly I don't feel so insecure Part of me Won't agree Cause I don't know if it's for sure Suddenly, suddenly I don't feel so insecure Anymore Stop So And ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!